Música A lo lejos parece otro metro. Es un inmenso tren de cuatro vagones que lleva en su interior ciencia y tecnología. El Parque Explora tiene un área de 22.000 metros cuadrados, en los que los visitantes pueden vivir unas 300 experiencias y admirar el acuario más grande de Latinoamérica. Un escenario educativo gratuito para las familias de los estratos 1, 2 y 3. El Parque Explora cerró sus puertas el 24 de marzo y un mundo de conocimiento se quedó en silencio. Solo quedó un pequeño grupo de personal de seguridad, aseo y mantenimiento. De forma premonitoria, antes del cierre, se había instalado en la sala abierta la exposición Microvida, una muestra pedagógica de los microbios como arquitectos de la vida. Poca gente pudo visitarla por la cuarentena del virus COVID-19. Cuando todo pase, podremos volver al Explora para realizar un viaje en el tiempo y conocer a los primeros animales que poblaron la Tierra y su misteriosa desaparición. También, visitar las cuatro salas interactivas, la más reciente de ellas, la de música. Y vivir en ella más de 30 experiencias y explorar la propia musicalidad en diversos instrumentos. Lo más fascinante del Parque Explora es, sin duda alguna, el acuario. Que recrea el bosque húmedo tropical y los arrecifes de coral, dos ecosistemas que el hombre tiene en riesgo. Son 25 peceras con 624.000 litros de agua dulce y 46.000 de salada. Aquí, se adelanta la investigación y conservación de más de 4.000 individuos de 241 especies. Muchas de ellas endémicas. Es decir, solo existen en Colombia, como el pirarucú del Amazonas, el pez de agua dulce más grande en el mundo. El objetivo primordial del acuario del Explora es educar a la ciudadanía. Crear conciencia de que somos un país de agua seriamente amenazado por las malas prácticas del hombre. El mismo que arroja sin piedad infinidad de desechos a los ríos y al mar, acabando con la riqueza natural que poseemos. Cuando la cuarentena termine y no haya riesgo al juntarnos, un programa imperdible será volver al Parque Explora, el museo más visitado en nuestro país con 628.000 visitantes al año. Seguro será una gran experiencia de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!